¡Creatorio y bebés! Bienvenidos una vez más a Pink Meal, les habla Artit. Recuerden que los quiero mucho. Bienvenidos a el Diddy Artit otra vez, amigos. Capítulo 3 de The Shipper, amigues. Súper feliz, súper contento. Ya, ahora sí, ya podemos hablar como tranquilamente de la serie. Si tú tenías alguna duda, hay personas que están renuentes, que no les gusta esta serie. Hay gente que cataloga inclusive esta serie hasta de bromance, ¿no? Cosa que no es. Les voy a dar una clase. Al parecer, mucha gente no sabe distinguir entre un BL y un bromance, pero bueno, ese es otro tema. Ya, ya podemos hablar tranquilamente. Recordemos que anteriormente, en el capítulo 1 y el capítulo 2 de The Shipper, no estaba convencido. La verdad es que no estaba totalmente convencido. Pero en el capítulo 3, ya, ya quedé convencido. Ya me gustó, ya estoy tranquilo. Ay, ya puedo respirar y puedo decir, sí, merece ser una serie de GMM. Sí, merece tener el elenco que tiene. Merece tener la producción que tiene. Merece estar en la misma liga que Theory of Love, que Together y que todas las series que nos encanta de GMM. O sea, sí merece estar en esta liga. Fíjate que, para entender un poquito esto, yo creo que la gente del pasado, la gente que ha estado en el BL desde hace muchos años, como que sí entiende un poquito esto, porque como que ya ahorita somos más desesperados. Ahora, los BL, pues desde el minuto uno te enganchan y no sé cómo le hacen para, para, pues ahora sí que tenerte ahí, ¿no? Para que ya como que ya te cuentan la historia y ya, este, sobre eso un desarrollo y los demás capítulos y shalala, shalala. Pero en los BLs anteriores, o sea, que te digo yo, Make It Right, Two Moons, Sotus, este, Love Seek, si se dan cuenta, a partir del capítulo 3 siempre empieza lo bueno. Y entonces, este BL tiene esa misma estructura, más o menos, como que primero te dejan ver como que quién es cada quién, el tema principal, pero ya después, este, ya una vez que te adentras bien en el universo de, 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 de la serie, ya ahora sí te dejan, ahora sí que te la dejan ir toda, ¿no? Y eso es lo que han hecho, la verdad es que está muy bonito. Me gustó mucho de este capítulo que hace como una, pues una analogía, una referencia a el mundo real, ¿no? El mundo real, en este capítulo nos deja ver como Kim, o sea, Takito, bueno, Pan en el cuerpo de Takito, se adentra en el mundo de los hombres, por así decirlo, y al mismo tiempo Soda, que es su mejor amiga, la mejor amiga de Pan, se adentra en el mundo de las mujeres, por así decirlo, y entonces se dan cuenta, pues que tanto hombres como mujeres tienen círculos sociales nefastos, ¿no? Hay mucha gente, por ahí dicen que de todo hay en la viña del señor, y sí, hay gente que es hipócrita, está con sus mejores amigos, hay gente que es chismosa, hay gente que es cosas negativas, ¿no? Todo se ve en el capítulo. Lamentablemente yo quisiera decir que eso es lo más ficticio que existe, pero no, desafortunadamente es lo más cercano que vamos a encontrar a la realidad. Ah, y así pasa cuando sucede, amigos, ni modo, ni modo, tanto como hombres como mujeres, así, casi, casi lo estoy viendo, ¿no? Pero bueno, como que precisamente el capítulo te hace como que te decepciones del mundo, de los hombres, de las mujeres y todo eso, sobre todo de los hombres, ¿no? Porque pues este va más enfocado al VL, porque pues este Kim, o sea Taquito, se decepciona, pues de cómo es este güey con sus amigos, que sí comparten el no por y todo eso, ¿no? Pero me encantó, me encantó que va evolucionando, o sea, que güey es un personaje que le gusta tener muchas caretas, sí, para con otras personas, pero realmente Taquito se da cuenta que es una persona muy sensible, es una persona que realmente es divertida, pero como que tiene miedo, como que tiene miedo a descubrir ese yo interno, tiene miedo a descubrir ese yo sensible, pero Taquito lo va a descubrir, amigos, Taquito lo va a descubrir y ahí es cuando la copula empieza, y entonces yo estoy fascinado, estoy fascinado, y yo dije, ay, bueno, vuelvo a lo mismo, ya me llegó la tranquilidad porque yo estaba con el temor, con el temor, yo dije, no, o sea, aquí me salen con cualquier basura y odio a la YM, pero no, la química entre güey y Taquito es magnífica, me encanta, esta es la escena en donde lo cargas y este, de caballito, yo, o sea, está padre, está padre, está padre, me gustó, o sea, es una escena muy sensible, está muy padre, y precisamente me gusta, en los VLs precisamente me gusta mucho eso, donde, más que voltear el tazo como tal, o sea, voltear a un heterosexual, voltear a un heterosexual le guste a un hombre, me gusta que precisamente un hombre, entre comillas, varonil, porque podríamos decir que los hombres o nosotros tenemos entendido, damos por entendido que la masculinidad va de la mano con ser agresivo, con ser una bestia, ¿sí? Y no, o sea, puede haber hombres heterosexuales, varoniles, sensibles, o sea, puede existir eso, un hombre y la sensibilidad no tienen por qué estar peleadas, ¿no? Pero también esto como para el VL, esto me gusta mucho, ¿no? Porque ya cuando encuentran su lado más sensible, ya es como cuando dicen, ah, pues como que así me gusta este hombre, y entonces ya ganando como siempre, ¿no? Entonces me gusta este cambio, me gusta la llegada de Takito a Wei, que Wei va a cambiar, va a cambiar su forma de ser, va a ser más sensible, va a ser más, este, más aplicado, ya no se va a meter tanto en problemas, ya cada vez vamos, vamos, bueno, quiero pensar, ¿no? Que vamos a estar viendo eso, y yo estoy fascinado, porque eso para mí es una crímica impresionante para la couple y para la serie, y ganando, ganando como siempre, amigues. Pero bueno, eso fue como que lo que más me encantó de la serie, del capítulo en específico, del capítulo 3, que al principio vemos como una breve decepción hacia el mundo, hacia que el amor no existe, por así decirlo, con las analogías de hombres y mujeres, y ya después como que regresamos al canal de Enamorándonos, regresamos al Romanticismo, viendo el lado sensible de Wei, me encantó, amigues, eso fue lo que más me gustó del capítulo. Ahora también, no sé si soy, ahora ustedes me dirán en los comentarios si soy una deshonra para mi especie, si les hago quedar mal, amigues, si les avergüenzo, porque, ¿qué creen que sentí bien feo por soda? Ya ven que la maltratan, la maltratan, este, esta ping ping la maltrata y cosas feas, porque le puso un 4, le dijo que iban a ser amigas y le engañó. Y pobrecita, siento bien feo, porque ella es una niña bien hermosa, me encanta su forma de ser, su personalidad, y que le hayan hecho eso de que le hayan mojado con el bidet, pues no, no, no está padre, amigues, no está padre. Y este Kent, estuvo ahí para él, estuvo ahí para él, estuvo ahí para ella. Y me gustó bastante, vuelvo a lo mismo, no sé si soy una desgracia para mi especie, no sé qué está pasando, pero me encantó la idea de Kent y soda, me gustó mucho la idea de ellos dos juntos. Al parecer no, al parecer no, no, no este, no, o sea, no va a ser, pero me gustó la idea, me gustó la idea y me gustó, y sentí feo, sí sentí feo, yo dije, ay, pobrecita niña, porque pues es una niña súper sensible, súper tierna, que pues no se merecería algo así, ¿no? En fin. Bueno, y ahora en este capítulo 3 de The Shipper, pues me quedo más tranquila, porque pues ahora sí ya va a empezar el BL, ya va a empezar la historia padre, y yo ahora sí ya quiero verla, ahora sí ya quiero verla con ganas, ya quiero, ya siento, ya por fin siento eso en mi interior cuando veo un BL, y siento esa emoción, siento ese gusto por el BL, por fin The Shipper, me estabas decepcionando mucho, pero ya ganando como siempre, afortunadamente no, no es nada del otro mundo, no, no este, a lo mejor sí podría ser un punto positivo que empieza un poquito lenta, pero no es nada del otro mundo, ni que alarmarse, ni nada, ya empezó el BL. Pero lo que sí me dejó como de, ¿eh? Fue así como de, ¿qué pedo que este Kim, o sea el taquito, en la vida real, o sea Kim, 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 creo, al parecer, nos dejaron ver en el capítulo, o sea, al final del capítulo que Kim tiene novia, que es lo peor de todo, que tiene novia, y se llama Kana, o no sé cómo chingada se llama, este, pero creo que es la maestra, ¡qué horror! Eso sí me dejó así como de, ¿eh? Me dejó mal, amigues, me dejó mal, vamos a ver en el capítulo 4, a ver si es cierto que realmente el alumno anda con su profesora, es que es lo que más me impacta, ¿no? Que ande con alguien mayor, no sé, es lo que me dejó así como mal, porque eventualmente Kim en la historia tiene, ¿qué te digo yo? ¿17 años? ¿18? Por ahí así, o sea, está chavito, como para que ande con una maestra, pues no, 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 entonces así como que me dejó un poquito mal, pero vemos, 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 también se ve como que va a haber un poquito de más drama y todo, pero bueno, yo, con que el BL siga ahí dando frutos, ganando como siempre, con que veamos a Taquito, con que veamos a Jenny y todos los más personajes, les he estado agarrando cariño a bastantes personajes que no creí que lo iba a hacer, así que me está gustando The Shipper, me está gustando bastante, pero lo más importante es que tú me dejes tu comentario y dime, ¿te gusta? ¿Te está gustando The Shipper? ¿Cómo vas con la serie? ¿Cómo la vas viviendo? ¿Cómo la vas sintiendo con cada capítulo? Ahí me lo dejas todo en los comentarios, te recuerda que te estoy contestando y dando corazón, y también lo más importante es que me vayas a seguir en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, te dejo todo ahí abajito igual en los comentarios, para que me vayas a seguir, y pues nada, dale like esto si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal para más contenido L, muchísimas gracias por estar aquí, te quiero mucho, bye.